Es el Dr. Joseph Michael Levery. Él es compositor, autor, orador internacional, que nos trae un mensaje de cómo es que el amor nos sana y cómo es que las emociones influyen en nuestra salud. Nos conocimos antes, no sé cuántos años hace. Quizás 10. Sí, no vamos a hacer la matemática. Sí, mejor si no. Sí, quizás 10. Tú también estabas, Renata. Sí, sí, sí. Fue en un programa de radio, ¿no? Sí, sí. Que nos conocimos exactamente. Sí, porque tu hermana, de hecho, le trabaja con Dr. Levy. Sí, 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 sí. Bueno, ¿quién no trabaja con Dr. Levy? I would like, lo hago en español, las preguntas. Sí, hace en español que le digo en inglés. Para que la gente entienda. Lo primero que me gustaría, en beneficio de todos quienes nos siguen y no siguen a Dr. Levy, aunque tiene millones de seguidores, es, ¿qué es exactamente lo que hace el Dr. Levy? What don't you do, right? It's easier. I am in a business of changing lives. Estoy en el mundo de ayudar y cambiar la vida de las personas. Sí. ¿Cómo? I was able to create various technologies. Le he creado varias tecnologías. Which means a psychotherapeutic application. Y la aplicación psicoterapéutica. Of divine spiritual wisdom. De la sabiduría divina espiritual. That people can use to change their brain waves. Y es una manera donde las personas pueden cambiar sus ondas cerebrales. Entonces, si alguien tiene mucho miedo, ansiedad, depresión, paranoia, hostilidad, es posible cambiar su ondas cerebrales y hacer que la personalidad sea positiva. Y que puedan tener un sentido de bienestar maravilloso. Y encarar el tiempo y el espacio con gracia. How did it all start it? ¿Cómo empezó todo esto para ti, Dr. Levy? It's because I was, my background is math, physics and science. Él estudió matemática, física y ciencias. Pero nací en una familia muy, muy espiritual. Y esto impactó mucho cómo ve las cosas. Y el amor que tengo a las matemáticas, lo debo a mi mamá. Y su mayoría de los estudios fue con matemática y ciencias y es ingeniero. Y finalizó con la espiritualidad porque es algo innato en él. Y porque fue bendecido con tanta sabiduría divina espiritual. Y pensé que lo mejor... Y el mejor éxito es que cuando podemos hacer un cambio... ...en la vida de otras personas. Quería crear un puente entre las ciencias, que es de donde vengo, y la espiritualidad. A un método o una tecnología... ...donde las personas puedan utilizar... ...para mejorar su salud... ...y los demás aspectos de su vida. Uno pudiera pensar que las matemáticas, la ciencia, ¿no?, pues es antitético a lo espiritual, ¿no? ¿Cierto? No es correcto en realidad porque en el pasado, hace muchos cientos de años, ...desde la civilización egipcia, la ciencia y la espiritualidad eran una, eran el mismo tema. En el universo hay dos principios principales. La ley de la vibración, que es la madre de la naturaleza. Y la ley del ritmo, que es el padre de la naturaleza. Y el ritmo se vuelve en números, porque los números vienen del ritmo. Y cuando unes con la vibración del sonido y el ritmo, creas música. La música viene de la matemática. La música viene de la vibración, porque tienes que unir la vibración y el ritmo para crear música. Y la salud viene de la vibración. Y todo lo que es bueno viene de la vibración. El secreto es, ¿qué hacer con la vibración? ¿Cómo manejar la vibración? Porque todo está vibrando. He has a follow-up question. He has a follow-up question for you. En español lo voy a hacer. Si tiene mucho que ver con Pitágoras, presiento. De las matemáticas, la relación con las vibraciones y con la música. Sí, podemos decir, porque Pitágoras estudió en Egipto. Pitágoras fue un estudiante de los estudios egipcios. Todos en Grecia han conocido la sabiduría egipcia. Y que va más allá con Hermes Trismegistos. Y lo que llamamos que es el padre de la medicina, que dicen que es hipócrita, estudió con Hermes. El verdadero padre de la medicina es Hermes Trismegistos. Y espero que con el tiempo la verdad salga. Si Pitágoras estudió en Egipto, pasó 22 años, pero no acabó los estudios, porque lleva muchos años para alcanzar los niveles más elevados de este hombre Dios. Pero todo el universo es matemático. Has creado tus propias técnicas para sentir salud. Hacia dentro y afuera. ¿Cuáles son estas técnicas? ¿Es la tecnología NAM? Sí, lo llamamos N-A-A-L. ¿Es NAM? NAM. NAM es neuroactivación avanzada. Es una metación de activaciones neural avanzadas. Estamos utilizando el poder divino manifestado a través de la corriente de sonido para cambiar las ondas cerebrales y crear una conexión neural que hace con que la mente, el cerebro y el cuerpo puedan estar alineados. La personalidad cambia y se vuelve súper positiva. Y esto mejora la personalidad, la hace súper positiva. Y estás irradiando positivismo. As far as I know from people that follow you and you know, it changes immediately. Es que es un cambio es muy rápido, Pregunta Adela. Right? Yes, you are right, Adela. ¿Cómo sucede? How does it work? How does it work? How does it work? Can we do an exercise here? Like, are there any five tips that we should do, like, in everyday life? Si les puedes compartir cinco cosas. Las personas están pidiendo. Vamos a hacer una respiración, ¿les parece bien? I like that, yes. All right. So what we're going to do is you're going to bring your hands here. Primero vamos a poner las manos aquí a un lado. Porque en esta posición, si lo haces bien, te da un campo magnético, un aura muy hermoso. Vamos a hacer una respiración segmentada en cuatro partes. So, because the brain needs oxygen, so we're going to oxygen in the brain. Vamos a oxigenar el cerebro. Bring some blood to the brain. And then at the same time try to open the heart and fill your body with a lot of energy. Llenar todo tu cuerpo con energía. Let's do that. May, just only one minute. Solo por un minuto. Perfecto. Okay, okay. Your hands there. Okay, so let's go slow for us. And then you see, you push, you just the breath out by pulling the leg. Exhala y jalas el ombligo hacia adentro para sacar todo el dióxido de carbono. Okay. This is your energy song. Porque es nuestro centro de energía. So we start. Let's go. Okay. Okay, now let's go. Inhala, 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 exhala. Inhala, 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 exhala. Let's go. 30 more seconds. 30 segundos más. Beautiful. Hermosos. Good stuff. Sin parar. Con ritmo. Uno, dos, tres, cuatro hectáreas. Two more times. La última. Last time. Inhala, 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 inhala más, 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 más aire. Sospele la respiración. Bring your hands down your heart. Las manos sobre el pecho. Cierra tus ojos. Close your eyes. Sostén el aire. Aprieta la lengua contra el paladar. No exhale. Sostén el aire. Relaxa los hombros. Sonríe y no exhale. It's a smile. Don exhale. Don exhale. No exhale, no exhale. Ahora exhale. Esto es mejor que tequila. Fue como un shot. It changed my mood. Really? It didn't. It's like a tequila shot. Wow. Better than a tequila shot. No hay efectos solaterales. So we do this every day. Every morning. One minute. One minute. Normally three minutes forget it. Only three minutes is the best. Wow. Pero además aquí con altitud también es más intenso. Can you do this stuck in traffic? Sí. ¿Se puede hacer en el tráfico? I'll give you a different one because in traffic you have so much energy. Es mejor hacer otra diferente. We need a different energy. But once you do it in the morning, it will just cool you down for a whole time. What happens where oxygen comes into our brain? ¿Qué está pasando en el cuerpo? Pregunta. When you break the breath down. Cuando segmentas la respiración en cuatro partes. You are hypnotizing your pituitary gland. Estás hypnotizando la glándula pituitaria. Ah. The pituitary gland. Is the master, the CO of your glandular system. Es como el CO del sistema glandular. So when your glandular, it will make it to give you a good glandular system. Te deja, te da un sistema glandular bueno. Porque cuando no es bueno, te ves débil, vieja o viejo, y la energía no es buena. Baja. Exacto. Y te envejece muy rápido. Pero cuando el sistema glandular es bueno, te ves joven. Sí. Es gratis. Say no more. Te ves con más salud y con más fuerza. Y lo hace. Y, again, it changes your brainwave. Para también ayudar a cambiar las ondas cerebrales. Y la cantidad de oxígeno que va a tu cerebro, te da como claridad mental. Tienes claridad para pensar. Pero, a la vez, las cosas externas no te hacen reaccionar. Reaccionas o respondes desde un lugar de paz. Pregúntale, doctor, ¿qué tal si el doctor Lebron nunca se sienta en loja? ¿Qué tal si el doctor Lebron nunca se sienta en loja? Porque yo sí sienta en loja, pero también me sienta en loja. Así que te ha ayudado. Sí, ayuda mucho. En muchas maneras, ¿verdad? Porque cuando cambias las ondas cerebrales, estás eliminando la ansiedad, la depresión, el enojo, y todas estas cosas. Especialmente para los jóvenes, con el estrés de la sociedad y todo lo que está pasando, las grandes cantidades de suicidio, esta tecnología ayuda a eliminar estas cosas. Eso es exactamente lo que quería preguntarte. En este tiempo que estamos viviendo ahora, que hay tanto estrés, con tanta tecnología, ¿cómo manejamos toda esta situación? El estrés, la ansiedad, la ansiedad, aparte de este ejercicio, ¿qué más? Porque sé que tienes muchas más cosas, es toda una ciencia. Esta pregunta es muy importante. Vivimos en tiempos extraordinarios. El cerebro que teníamos antes, era un cerebro ordinario, cuando los tiempos eran ordinarios también. Y ahora estamos en un tiempo que es extraordinario. por la explosión de la inteligencia artificial y de todo el bombardeo de la tecnología, de la tecnología digital y las redes sociales. Por lo tanto, ahora necesitamos también un cerebro que es extraordinario, para sostener toda la presión de todos los días. Porque hay tanta información y necesitas de la sabiduría que hacer con toda esta información y hay muchas opciones. Necesitas tener una inteligencia intuitiva que te ayude a decidir qué tienes que elegir. La gente necesita de esta tecnología para cambiar las ondas cerebrales para que tengan una inteligencia intuitiva. Porque este mundo en que vivimos está regido por el hemisferio izquierdo del cerebro. Es un mundo dominado por el hemisferio izquierdo. Y la lógica y los cinco sentidos solo puede acceder el 1% de la verdad. Entonces, todas las decisiones que tomamos en la vida, la mayoría están basadas solamente en el 1% de la realidad. Estamos en un sistema que nos permita acceder a toda la verdad. Y hay una tecnología para ello. La lógica de acceso a el 1% y la intuición que necesitamos nos permite acceder los 99%. La intuición es muy importante. Sí, es. Porque es la dimensión de una realidad. Es una realidad más elevada. Pero hay que desarrollar la única. Es cierto, tenemos que desarrollarla. Tenemos que traer la intuición y la lógica juntas para tener acceso al 100% de la verdad. Necesitamos de esta tecnología para hacerlo. Y existe una tecnología para hacerlo. Porque puedes equivocarte en esta era. En el pasado, con un solo error, toda tu vida se puede destruir. Y a veces es una decisión de vida y muerte. Hay una tecnología que te permite combinar la lógica y la intuición en lo que se llama la lógica intuitiva o la inteligencia intuitiva. Entonces tienes el 1% y el más 99% y tienes todo el 100%. Por lo tanto, puedes tomar la decisión correcta para tu beneficio y para el beneficio de otras personas. Y también hablas de relaciones. Oh, sí. También hablas, de hecho, su libro está ahí, de las relaciones. Ah, no, no, en las relaciones tienes tú. Este que es otro. Este es otro. Pero sí. Sí, el de las relaciones yo lo tengo. Sí, I don't have the relationship, but I have the book. Which is something. It's a start. Exactly. Algo para empezar. Este es el doctor divino sanando más allá de la medicina. You have how many books by now? Siete. 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 Acaba de sacar uno sobre los principios herméticos que creo que te gustará. soy fan de los principios herméticos. Y acaba de estar saliendo en español, o sea, está llegando aquí a México mañana. ¿Allá? Sí. Ah, ok. No tenemos la copia aún porque está llegando de Inglaterra. Can you gift all of them? For sure. Thank you. Todos puedes recibir. Gracias. Exacto, de los principios herméticos. Sí. Les vamos a compartir y les mandamos aquí. You were talking about relationship, Adela. Estabas hablando sobre las relaciones. Yes, las relaciones son muy importantes. Because the quality of our relationship, porque la cualidad de nuestras relaciones, determina cómo sano estaremos, la salud que tenemos. Una buena relación es buena porque hay un estudio en Harvard donde se han dado cuenta que las relaciones de buena cualidad incrementan también nuestro tiempo de vida. Por eso es tan importante las relaciones. porque siempre queremos conectar, pero conectar con la persona correcta. You live more if you live with someone, right? Yeah, I saw. Es correcto esto. Vivimos más si vives con alguien. Right on. So you're surrounding the people who surround you. La gente que te rodea es muy importante y determina cuántos años darás. o no. O cuánto estrés tendrás. Porque las relaciones son emocionales. No podemos escapar de esto. Pero la alquimia de las relaciones amorosas te enseña una técnica que puedes calcular el tercer planeta personal tuyo y de la persona con quien interactúas es como haces la suma y este número te da la frecuencia vibracional que corresponde a un arquetipo que tienes con la persona. Entonces es como la vibración que tienes sobre esta relación. Y eso es mortalmente preciso. Y antes de entrar a una cita o salir con alguien sabrás We're all like this. I want to do that. Sí. Calcula si entonces ves. I need you by my side. That's so sweet. Because it will actually really Porque es muy preciso entonces te ayuda a guiar con lo que estás manejando. Y si ya estás en una relación sabrás cómo manejarla. Porque sabrás esta es la vibración de mi relación con esta persona y esto es lo que tengo que hacer para mejorarla para manejarla. Y el libro también te dice que todas las relaciones sin excepción tendrá un reto cada siete años. En inglés es la crisis de los siete años. Entonces cada siete años hay una potencial crisis. Si puedes pasar el grupo del primer grupo de siete entonces vas pasando hacia adelante. Pero cada siete. Pero dentro del mismo siete años hay un reto que llega al tercer año de la relación. El tercer año de la relación y el séptimo año no importa que tan buena o mala todos pasan por este reto. Pero estos retos vienen para hacernos crecer. ¿O no? ¿O no? ¿O no? Claro. ¿O no? 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 Pero una vez sabes cómo utilizar esto puedes salvar unas relaciones. Nos puede explicar un poco sobre la higiene espiritual porque esto es muy interesante. La verdad todo lo que dice Dr. Lebre es muy interesante. ¿O no? Adela. Sí. I love your energy. I love your energy. Thank you very much. Sí. Normalmente como seres humanos nos duchamos cada día. So if you have a friend that you love very much. A lo mejor tienes un amigo que amas mucho y que lo quieres mucho. If they stop taking shower for three months. Después de tres meses ya no se duchan they're going to stink. van a empezar a vestar antes de tres meses. Antes de tres meses. Maybe like after two days. Y aunque pongan perfume va a estar apestando no ayudará. Es como poner perfume sobre la basura. Solo hace peor. De la misma manera si no lavamos o duchamos nuestras mentes si no duchamos nuestras emociones si no tienes una higiene emocional una higiene mental creamos una plataforma para atraer cosas personas o cosas que no queremos y estás en el lugar equivocado en el momento equivocado te pones en situaciones que destruyen tu paz mental y no tienes paz. Entonces la higiene espiritual es una combinación de higiene mental y higiene emocional porque la salud de una persona en nuestra sociedad está basada en lo que están consumiendo. Si consumes negatividad como sociedad o una persona afectará tu salud. lo que estoy diciendo es para tu higiene emocional todo lo que estás asistiendo a la televisión o leyendo cada día o lo que estás escuchando cada día si son cosas negativas no tendrás una salud emocional. También lo que comes cada día y lo que tomas si estás en una cena y la gente está hablando de cosas negativas y tienes un vaso de agua este vaso de agua ahora está contaminado con toda la basura que se habló. Porque la comida y el agua absorben toda la energía. El agua también absorbe la energía. Entonces cualquier conversación que tengas sobre una cena o una comida idealmente tendrá que ser positiva. Si quieres hablar cosas negativas mejor no existir. Porque la cualidad de tus pensamientos está basada en tu salud emocional. Tu salud emocional es muy muy importante y las emociones nos pueden construir la vida o destruirla. Porque las emociones determinan cómo nos sentimos y cómo te sientes determinan cómo pensas y lo que harás cómo actuarás cómo te sientes y lo que dices puede crear tu vida o destruirla. ¿Qué puedes recomendar a los jóvenes que están consumiendo mucho odio con la tecnología y las plataformas que son destructivas? y también lo que la mayoría de las personas no saben es que si un padre ofrece un iPhone a su hijo o su hija el padre pensará me gustaría que conozcan el mundo a través de mi hijo. estás trayendo todo el mundo cuando le das un teléfono móvil estás de hecho trayendo todo el mundo llevando a tu hijo. entonces el tema ahora es educar a los niños a que tengan tanto amor y que tengan mucha confianza en uno mismo y amor para que no se sientan que tienen que tener competencia todo el tiempo y también cuando un niño tiene mucho amor ayuda a desarrollar el lóbulo frontal de este niño y el lóbulo frontal es como un centro de decisión y cuando le das mucho amor a tu hijo tendrán un lóbulo frontal muy bueno de manera subconsciente tomarán las decisiones correctas porque la gente depende del amor la gente se nutre del amor se desarrolla con el amor porque el ser humano no puede vivir sin un corazón pero el corazón tampoco puede vivir sin el amor el amor I know you were this weekend you gave a lecture right Dr. Leary estuvo en una conferencia este fin de semana fue sobre el megacerebro cómo desarrollar este megacerebro para tener este sexto sentido que te da la sabiduría para navegar estos tiempos complejos y tiempos desafíos wow eso es muy interesante ¿dónde podemos encontrar todo esto aparte de tus libros porque sé que muchas personas siguen esta lectura esta lectura que acaba de hacer este fin de semana el sábado está en su canal de YouTube que justo lo hemos puesto ahora y en su canal de YouTube puede encontrar cosas y en Instagram es donde hay que seguir al Dr. Leary ¿qué es tu...? Dr. Leary L-E-V-R-Y Leary ¿y estás quedando durante un par de días o estás viviendo? sí, un par de días ¿y vas a estar viendo personas pacientes? sí, Dr. Leary hace consultas privadas como consultorías para tomar decisiones de muchos aspectos de la vida ¿tienes tiempo libre? ¿es que hay 5 horas de la exacta ¿puedo ir para la noche? es un privilegio para mí poder estar aquí estar con todos ustedes el Dr. Leary de verdad da muchas técnicas para el día a día para que nos sintamos bien porque claro cuando da consultas privadas es distinto pero para el gran público siempre está haciendo cosas en todas sus redes sociales hemos hecho aquí en México clases enormes de cientos de miles de personas en Reforma en El Zócalo en Revolución o sea cientos de miles de personas y tú siempre viajas con él ¿y tú siempre viajas con él? sí ¿dónde vivas? ¿dónde vivas? cuando desarrolla estas técnicas impartidas por el Dr. Leary ¿estás dar otra lectura en México? esto fue fue lo único estuvo en el Festival de las Ideas ¿verdad? sí y bueno pues para todo el estrés para todo lo que consumimos para estar sanos mental y emocionalmente de verdad que da unas técnicas maravillosas porque tú también eres un autor no solo de libros ¿qué les ha ayudado? ha reducido entre 14 y 20% la necesidad de opioides el dolor el dolor sí el opioides está bien dicho entonces como me pudo aunque ha escuchado mil veces y ha dicho muchas veces esto o sea su música no es como él no va a un estudio grabar la música como un músico para hacer arte también es bonita pero va para es una tecnología para que pueda afectar el cerebro y entonces crear cambios en todos nuestros sistemas o sea el sistema glandular el sistema endocrino o sea inmunológico para que entonces traiga salud a la vida es potente sorry I just took over no I think that health is important yo creo que la salud es importante it's the most important thing in life without health sin la salud no hay nada y esta tecnología es muy ayuda mucho y es accesible a todas las personas y me da mucha dicha you should be very proud really it's he has over 15 albums wow en la base hace las músicas como cookies va en tres en tres horas tiene tres canciones wow esta cadena de la vida será tan fuerte como el eslabón más débil y cuando empezamos a servir y ayudar y elevar a las personas y ayudar a cambiar sus vidas fortaleceremos también el eslabón más débil y cuando este eslabón más débil se fortalece toda la cadena de la vida será más fuerte porque lo que nosotros hacemos afecta a otras personas y lo que hacen los demás nos afecta a nosotros por lo tanto es importante movernos más allá de esta ilusión de lo que nos separa y abrazar la realidad del amor porque no hay nada como la salud porque la salud es el fruto del amor absolutamente donde podemos encontrar tu música ¿puedes tocar un instrumento? si ¿qué? ¿cuántos? ¿cuántos? no, ¿cuántos? no, ¿cuántos? 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 me encanta tocar la guitarra la guitarra realmente le encanta tocar la guitarra next time you should bring your guitar we'll do music here yeah se puede encontrar toda su música está en root light root de raíz light de luz todo junto punto com y ahí puede encontrar músicas también hay varias músicas que pueden descargar gratuitamente que o sea que es para todos cuando dice que es para todos es para todos claro hay una canción en específico que hay mucho tema de insomnia ahora y se llama HU es HU y es una canción gratis que pueden bajar ahí nosotros podemos para dormir como un nivel muy bajito del volumen y te ayuda como a ir como a relajarse sí, sí, sí porque te lleva a estas ondas cerebrales que alfa y que te ayuda a ir como sí, sí, sí las ondas del cerebro ¿no? sí, sí es muy bueno ¿es también cantando? sí porque tienes una voz puedo decir es verdad yo intento ¿sabes? sí la voz es una gran medicina es un gran remedio es una herramienta sí es la medicina del futuro porque nuestra voz es nuestra frecuencia y es increíble lo que puedes hacer con la voz sí, nos liberamos mucho cuando cantamos es una manera de liberar nuestras emociones ¿dónde estabas? en la costa de Martín nació Dr. Levy ¿cuántas lenguas hablas? ¿cuántas lenguas francés un poco de hebreo un poco de hebreo un poco de hebreo un poco de hebreo un poco de alemán español un poco un poco no, no, no la única cosa que sé muy bien lo que sé en español es no comprende no comprende no comprende nosotros tenemos que comprenderte más muchas gracias muchas gracias muchas gracias